Como se mencionó anteriormente, la construcción del puente sobre el río Guatuzo ha generado roces entre la municipalidad de San Parados y los vecinos que viven cerca del relleno. En este sentido, los pobladores alegan que la construcción de este puente podría provocar un desastre, ya que se ubica donde confluyen varias quebradas, incluyendo una que viene con sedimentos del Cerro El Tablazo, así como los lixiviados que salen del relleno sanitario. El peligro sería que una lluvia fuerte, junto con un derrumbe del Cerro El Tablazo, derribara en el puente. En la municipalidad dicen que no existe tal peligro. Sí, el puente cuenta con todos los permisos y todos los estudios correspondientes para llevarse a cabo. El desprendimiento que se está dando en estos momentos del Cerro El Tablazo también está siendo atendido por parte de la Comisión Local de Emergencias, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, y tiene un mantenimiento rutinario que nos permite generar una limpieza de la sedimentación que se está dando en el sitio. Esto aparentemente, o casi que es un hecho, que cuando llueva mucho se va a venir un montón de material, si no se viene todo de una vez. Entonces todo este material va a ir a parar a donde están haciendo el puente, que ahí va a formar un tapón y va a inundar todas las casas que están a la orilla del río. La otra cuestión que alegan los vecinos es que este es un puente que la comunidad no ha pedido, sino que beneficia directamente a EBI y que los fondos destinados para construirlo son públicos, cuando hay otras prioridades antes de ese puente. Sin embargo, la alcaldesa de San Parados afirma que este es un gasto compartido, gracias a un convenio que firmaron la municipalidad, el MOB y EBI. Ese es un convenio que nos permite aportar recursos de las tres instituciones, dentro de las cuales el MOB aporta las vigas, aporta cemento, nosotros aportamos agregados y la empresa constructora está financiada por EBI. Por último, los vecinos alegan que los permisos con los que se está construyendo este nuevo puente no son legales, ya que se están usando los permisos que son para reconstruir los puentes sobre Quebrada Reyes y el río Huatuzo. No era para hacer el puente, era para reparar todos los puentes que ya están dañados, que EBI los ha dañado, con tantas toneladas de basura, tantos camiones que han pasado, que son cuatro puentes los que están dañados. Se valieron del permiso para arreglar estos puentes para hacer ese puente, pero realmente como que sea un permiso legal no lo es.